El mundo en sí mismo es una gran mentira Nos boicoteamos unos a otros con nuestros comentarios de mierda Disfrazándonos con perspicacia Nuestra red social finge ser algo íntimo ¿O es que votamos por eso? Sociedad de mierda Cerrando etapas, abriendo versos Yo no digo nada que luego todo se sabe Callando bocas, queriendo besos Y veo al demonio reflejado en el espejo Salgo del curro de cimera y a escribir Te he escrito dos poemas, chica, no voy a fingir Que no sabes qué hacer, que me tienes que decir Si escribo esto es pa' sanar lo que hay en mí Que la cago a otras cuantas, pero ya ves Si al final acabo volviendo a ti Aquellas noches que sabíamos que no estaban bien Amanecía contento, lo era todo para mí En Instagram todo es mentira Una ilusión que creas para ver qué tal tu vida Luego lo piensas si al final es una ruina Si es tú mi Roma, pues no hay salida Sangra mi cora tantas idas y venidas Al final tú me castigas, ya no quiero que me diga Que hablemos a escondidas, que miremos hacia arriba Mil canciones que empatizan con el canto de esta herida Que yo no canto al tonto, que yo muero por verte Que no sé si aún es pronto, que decida la suerte Que ya no sé si aguanto, que todo esté muy fuerte Yo, cada vez más ausente Contando cuentos sin el final que todos esperan Nadie dijo que saldría bien a la primera Nadie preguntó de qué eran las ojeras Nadie me avisó de que lloviera Que la tormenta nunca ha mainado No, luna llena, muerte en vida Hablando con las docenas, niña Que ya no eres lo que era Estaban podridas por dentro y tan bonitas por fuera 0205 2018 A la mierda Estoy cansado ya de tanto dinero y de pli Bueno, un destra de mierda Fuck that